Contigo me enredo, esto nunca lo vi venir Aunque sea un juego, siento algo dentro de mí Así que baila, baila, baila conmigo Se fueron los miedos y me sobraron motivos Me pega tu oído y me delato solito Porque con nadie me hace sentirme rico Niña, espera, te lo digo yo Nunca he faltado yo a la razón Y ellos van buscando los billetes Pero no pueden comprar tu amor Niña, no te miento, él no está ni atento Ni con sus palabras él te conquistó Ahora que te tengo, vámonos al fresco Y con nadie menos nos gozamos Y si algún día no te vuelvo a ver Quédate con lo que te diga yo Que las penurias se me quitan contigo Y no atrás de ese millón Soy rico, fue siempre yo No tengo preocupación Y es que ya rompimos hielo Y algo nuevo se aprendió entre los dos Contigo me enredo, esto nunca lo vi venir Aunque sea un juego, siento algo dentro de mí Así que baila, baila, baila conmigo Se fueron los miedos y me sobraron motivos Me pega tu oído y me delato solito Porque con nadie me sentí más rico Papi saben ya que te hicieron perfecta Me entraron la fatiga cuando te estuve cerca En la puerta del club tú estabas atenta Y mi acento te perdía cuando hablábamos cerca Y duele la boquita de decirte de Eva Que todo eso popo siempre en su vida bromea Pa' los dos un terrenito, no es cinco estrellas Y arrugándote que Dios nos tenga Si algún día no te vuelvo a ver Quédate con lo que te diga yo Que las penurias se me quitan contigo Y no atrás de ese millón Soy rico pa' siempre yo No tengo preocupación Y es que ya rompimos hielo Y algo nuevo se ha aprendido Contigo me enredo Esto nunca lo vi venir Aunque sea un juego Siento algo dentro de mí Así que baila, baila, baila conmigo Se fueron los miedos y me sobraron motivos Me pega tu oído y me delato solito Porque con nadie me sentí más rico Contigo me enredo Contigo me enredo Aunque seas un juego Baila, baila, baila conmigo Porque con nadie me sentí más rico